Bueno mi gente, John Zeta y Baby Rasta juntos aquí en la ciudad de Nueva York platicándonos sobre este nuevo éxito musical, arranquemos con eso chicos háblenos sobre esta fusión, cómo llegan a cantar juntos Bueno, primero que nada empezó con cero sentimiento después de ahí con el éxito que tuvimos el público pues se quedó como que ese junto nos gustó, sacamos Nunca Me Amor después de ahí pues como tuvimos el mismo impacto creo que un poquito más, pues decidimos sacar un disco para el público Yo tengo entendido por ahí que Doriel fue como que el cupido de ustedes musical por decirlo de cierta forma, que los unió y hasta te sorprendieron en el estudio ¿Cómo fue ese encuentro ahí? Sí, eso fue algo bien bonito y bien especial ese momento porque Rasta ya había escuchado la canción y le había gustado y le llegó a la canción sola todo como que compiró el universo, el destino y de ahí para adelante pues la química y la amistad de Rasta y Mía además de colega es un amigo y nada, hicimos este disco para todos los fanáticos y estamos rompiendo, acabamos de ver un preview de lo que viene ahora y está brutal, venimos con una película brutal con el tema de la 40 y a fuego por ahí junto al Kielso pendiente y estamos rompiendo con el disco ya tú sabes, vudú, sope, tiros pa'l diablo Oye, la última vez que hablé contigo en Times Square habías grabado un exitazo con Enrique Iglesias ahora estás aquí con otro grande también del género ¿Cómo te sientes que tu carrera sigue en ascenso? Estoy bien contento y me están llegando muchas oportunidades desde Enrique Iglesias, desde Tiger Way G Go Loco que es un himno ya en un tema americano, ¿me entiendes? Y nada, estamos bien contentos y aprovechando todas las oportunidades y metiéndole mano, papi, sin descansar, no hay vacaciones lo que hay es trabajo, mucha música para los fanáticos y mucho John Zeta por ahí para abajo Oye, a ti te conozco en la época de Escándalo TV y te has mantenido todavía aquí firme en la música ¿Cómo le haces para innovarte y mantenerte con tantos géneros que están saliendo? Mira, de vera que no escucho mucho el género Sí sé lo que en estos momentos está por el menos hecho de que tengo muchas amistades que me dicen mira, este es el estilo que está me dejo llevar por los productores musicales ¿Me entiendes? Lo que hacen ritmo Vamos a hacer esto y esto y de ahí es que me nace lo que yo quiero hacer Tengo también un equipo de trabajo también de escritores por si acaso mi mente se tranca o la idea que yo quiero, no tengo el tiempo para hacerlo porque estoy en un pario esto es lo que quiero hablar Mándeme Y entonces, pues de ahí es que sacamos los temas y estamos más al día de lo que puede pasar de lo que está pasando en estos momentos Vudú, ¿por qué el nombre de Vudú? Vi ahí la fotito con las velitas alrededor ¿Creen en esto? ¿Dónde nace el nombre? No, de verdad, eso fue Rata Rata, te puedo explicar mejor, en verdad Una, yo no creo en eso pero, pues como siempre lo han pintado de esta manera de esa manera, pues yo le digo a John John, pero como ya nosotros tenemos enamorado al público el público nos pide música juntos pues le hicimos un Vudú vamos a ponerle Vudú y como había una canción que se llamaba Vudú dentro del disco pues le dije si ya tenemos la canción ponle el nombre del disco él lo pensó, lo pensó no le gustó al principio no le gustó pero después dijo bueno, está bien Oye, me tienes revolucionadas las redes sociales también con este negocio de cannabis ahí ¿en algún momento temiste tal vez lanzarlo públicamente? ¿o cómo ha sido la situación? públicamente, de verdad todos los lugares que son medicinales está disponible y ya el viaje sin ver el pre-roll que es lo que tenía ya está descontinuado o sea que si tienes uno tienes un envase guárdalo porque ya no va a salir más nada ahora vengo con otro producto aceite y más líneas de cannabis y nada y estamos con la gente de frihuana ¿me entiende? que queremos que se legalice mundialmente la marihuana ya que no es una droga hay cosas legales que son peores como el alcohol y el cigarrillo el tabaco y hacen más daño el triple más que el cannabis ¿me entiende? eso hay que quitar de la mente ese estigma ¿me entiende? hay que eliminar eso ya de la sociedad Oye, aquí el chico también es un hombre de negocios porque hasta mochilas estás lanzando ahora Sí, ya está asolado también se acabaron las mochilas pero Y nunca me llegó la mía Y también la tuya está en casa, ¿verdad? Y y vengo con otras mochilas vengo con otras mochilas así que pendientes para allá, para Navidad Chicos, ahorita las redes sociales ya casi para despedirnos está lleno de mucha controversia, mucha farándula yo quiero saber qué tanto saben ustedes de entretenimiento les voy a hacer un pequeño examen aquí quiero que me digan quién es ella Ay, ella es mexicana pero el nombre no me lo sé ¿Cómo se llama ella? Yo no sé quién es le la he visto muchas veces pero el nombre no me lo sé Carmelita Salina Vamos a ver el otro exámenes este tienen que conocerlo Este es el esposo de Shakira, ¿verdad? pero no sé el nombre tampoco No, es el esposo de Shakira pero fue el esposo de Shakira Ah, coge güey ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Messi, Messi Leónel Messi Vamos a ver con el otro ¿Él quién es? Canta tu música Canta la música a ustedes Es que Alexis Sánchez Sí Ya, y la última y la última para ver qué tanto estamos ¿Ella quién es? Sé que Jesco es cubana es lo único que sé Pero no me sé Le presento a Niurka Bueno, ojalá que Niurka no se enoje porque se molesta cuando no la reconoce Yo te pongo Quizás si yo te pongo Quizás si Como que tú No la reconoces y te lo dijiste el nombre Pero que si Si yo te pongo los personajes que yo sé algunos Quizás Y le danos cuenta Estoy viejito Eso le dan cuenta Y es verdad Yo no soy de esa época tampoco Oye, nos está diciendo Nos está diciendo Nos está diciendo Chicos, ¿qué viene después de esto? Cuéntenos ¿Dónde conciertos? ¿Presentaciones? ¿Dónde la gente los puede ver? ¿Dónde pueden bajar las canciones? Aprovechen aquí para que nos comenten No tenemos todavía tour confirmado de Baby Rasta pero estamos trabajando para que haya uno y para que los mayores países que quieran ver nuestro show ¿Me entiendes? Lo vean porque de verdad es algo bien duro ver la energía de Rasta y mía en la tarima es algo bien brutal en verdad es algo increíble de los más que me gusta compartir tarimas con él y me gustaría llevárselo así que pendiente de las redes sociales de nosotros John Simen Baby Rasta muchachos despidámonos cantando este éxito ustedes dos un pedacito ahí vamos ¿Cómo le va? Mía quiere volver ya no se va a poder ya tú sabes Baby Rasta y John Z busca el disco voodoo sube tiro pa'l diablo plop plop yo sigo aquí chico